¡Hey! 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 ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡No! Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo, sin la palma, todo el mundo a palma Tengo traqueteo que la nena no te canta Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo, sin la palma, todo el mundo a palma Tengo traqueteo que la nena no te canta Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini mini mami bombea Esa cola, nena, dame traquetea Que me vuelve loco, loco, tu cadera Traque, traque, traqueteo, ya lo que queremos mami Traque, 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 traqueteo, esta noche vamos a dale Traque, 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 traqueo, a esa cola con mi tra, 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 dale Hey, 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 hey malo ¡Suscríbete al canal!